Muy bien, amables televidentes, gracias por seguir acá en la noticia en Despertar. Enseguida les presentamos cómo audaces delincuentes ingresan sin importarles las cámaras de seguridad a un local y se llevan lo que más pueda. La policía está tras la pista de los individuos. El video se hizo viral en redes sociales. Veamos. Sucedió en un centro comercial. Estos dos sujetos con mochila y mano, uno ingresa a la isla, mientras que el otro está de campanero, discamblando por celular. Abre las puertas de una de las perchas y procede a retirar lo que más puede. Cámaras de video que se venden en ese sitio. Llena la mochila y procede a salir, ya que en los alrededores se encuentran algunos empleados limpiando el lugar. Pero decide ingresar nuevamente, para seguir robando, para llevarse lo que más puede. Sigue sacando la mercadería e incluso va a otra percha. Incluso los individuos no se percatan de que las cámaras de seguridad de esa isla nos están grabando. La mochila la mochila la llena y ahora sí procede a salir. Se retiran como si nada. Informo, Carlos Julio Borumín. Siete puntos de la mañana, amigos televidentes, bienvenidos a la primera emisión de La Noticia en este momento en la entrevista del día. Y quiero contarles que asambleístas de la Comisión de Fiscalización cumplen agenda el día de hoy en Guayaquil. Esto en el marco del proceso de recabación de información que fundamente el juicio político a la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa. Para abordar este y otros temas inherentes a sus funciones, hemos invitado esta mañana al abogado Eliseo Azuero, el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Qué gusto que nos acompañe, asambleísta. Buenos días y bienvenido. Específicamente, ¿podría usted compartirnos cuál es el propósito de su visita al puerto principal? Muy buenos días, muchas gracias. Es definitivamente cumplir con aquel propósito que la Constitución y la Ley Orgánica de la Oficina Legislativa nos prevea a los miembros de la Asamblea Nacional y particularmente a la Comisión de Fiscalización. Esto es venir a buscar las pruebas para consustanciar las denuncias que se han presentado por parte de la interpelante en el caso del juicio político en contra de la ministra o ex ministra Verónica Espinosa. ¿Alguna visita en particular? Sí, vamos a visitar bodegas del Ministerio de Salud, vamos a ir al ARSA, tenemos la necesidad de confrontar aquella información que tenemos para efectivamente verificar si es que aquellos contenidos de la denuncia tienen el fundamento adecuado. Ahora, abogado Azuero, un testigo protegido de ARSA confirma el descontrol en salud, dice este titular de prensa. El responsable del laboratorio declaró ante la Asamblea, ante la comisión de la cual usted es parte y corrobora, dice, las anomalías en pruebas de VIH y paracetamol. ¿Es esto cierto? Efectivamente, él ya es considerado un testigo protegido, él nos comentó en el seno de la comisión de que inclusive ha sido amenazado y él está participando en este proceso investigativo que se lleva a través de la Fiscalía General del Estado. Él, en su comparecencia, nos hizo notar, por ejemplo, de que el tema paracetamol es bastante complejo, de 40 muestras o 40 embarques o como le podemos llamar, o 9, que se investigaron, 9 se dieron positivo con una alta carga viral. Lo que quiere decir que se estaba jugando de alguna manera con la vida de los ecuatorianos y al parecer en la provincia a la que pertenezco, sucumbidos, estamos requiriendo esa información. Un conductor llegó a requerir servicios de salud en el hospital Marco Vinicio Isa, le inyectaron algo, no se sabe si es paracetamol, y dos horas después fallece. Es decir, podría tener algo que ver con este tema. Esto es muy grave lo que usted está diciendo. Ahora, en cuanto a las comparecencias de don David Salomón, director de laboratorio de referencia de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ALCE, ante la Comisión de Fiscalización. Usted señala que él ha dicho que ha recibido amenazas. ¿Quién lo ha amenazado? ¿Quién lo amenazó? Bueno, él dice que ha tenido amenazas, de que en algún momento su vehículo fue apuñalado en una llanta. Es decir, hay un proceso de intimidación. ¿Pero amenazas contra su vida? Efectivamente, él sostuvo aquello. ¿Y señaló algún responsable de quién lo amenaza? ¿Dió nombres y apellidos? No, no, no. Por el contrario, él lo que tiene que hacer en este marco es poner la denuncia y la Fiscalía con los entes correspondientes tienen que verificar y hacer la investigación. Ahora, ¿hubo o no, de acuerdo a la versión que da el señor Salomón, un cambio en el cuarto informe de la ARSA que habría incidido en los resultados de la prueba de VIH? Definitivamente. ¿También? Esta es una suerte de injerencia del Poder Superior sobre personas que tienen que cumplir un trabajo técnico específico que al parecer no arrojaba en primera instancia las conclusiones y el cuidado que debe tener el Estado ecuatoriano a través de la provisión de medicamentos para los ciudadanos. Con todos estos antecedentes, asambleísta Azuero, ¿cómo se cumple el proceso? ¿Qué más falta? ¿Cuándo se realizaría finalmente el juicio político a la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa? A ver, en primer lugar, nosotros estamos trabajando a doble jornada, si se diría. Tenemos también el caso Arroz Verde, el caso Lucas Majano, tenemos el tema este de la investigación sobre el juicio político de la ex ministra Verónica Espinosa. ¿Este concretamente cuánto se daría? Nosotros tenemos que ya receptar las pruebas de cargo, estamos en el proceso investigativo. ¿Y las de descargo también? Y las de descargo, ella tiene el derecho al debido proceso, tiene el derecho de comparecer, presentar las pruebas que obviamente tiene que hacerlas para descargar aquellas insinuaciones, aquellas inculpaciones que se le hacen. En todo caso, nosotros preveemos que el informe más allá de 20 días deberá estar y ahí, luego de que hayamos valorado los dos aspectos, seguramente tendremos un informe que sencillamente permite o sugiere el juicio político o en su defecto lo contrario. ¿Habría los votos para la censura en caso de que ese informe definitivo dé paso a ese juicio político? Yo creo que lo que no puede pasar en este país es de que se reedite lo del pasado. Una comisión que no trabaja en el rol fundamental de los asambleistas que es fiscalizar. Dentro del pleno, yo espero que ante la evidencia que nosotros presentemos en este proceso investigativo, necesariamente se tengan que estar del lado del pueblo y obviamente proceder a la censura si es el caso. Porque depende mucho del informe que nosotros emitamos desde la Comisión de Fiscalización para que inicie el proceso como tal. Asambleísta Azuero, el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Tuárez, ha señalado que acudirá este día miércoles a la asamblea para comparecer ante la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana a propósito de la investigación que se realiza sobre la calificación de su candidatura como vocal del organismo que hoy lidera. ¿Qué expectativas tiene usted como asambleísta respecto de esta comparecencia, por un lado? Y por otro lado, ¿hasta dónde es esto o podría ser esta la antesala de un juicio político en contra del padre Carlos Tuárez? Bueno, es claro y evidente que el cura Carlos Tuárez presentó información totalmente contraria a la realidad. Me refiero a que inclusive podría haber caído en el delito de perjurio. ¿Usted tiene pruebas para hacer esa confirmación? Cuando él presenta una declaración juramentada, que es obligación de toda aquella persona, conforme los instructivos, para optar por una candidatura, esto es lo que nosotros hemos verificado, entrega esta información al Consejo Nacional Electoral. Ellos no tienen, a mi juicio, que entrar a las minucias del contenido de una declaración juramentada, porque esto trae como consecuencia una eventual sanción por perjurio. Esto es lo que da paso a su calificación. Además, parecería que en el proceso hay subcomisiones, hay comisiones verificadoras que no hicieron. ¿Siendo así, cabe o no un juicio político contra el padre Duárez? Cabe el juicio político, aunque muchos sostienen que no, pero hay un antecedente posterior. ¿Cuál? Posterior, él en estos últimos días ha hecho proselitismo político con grupos sociales y con una clara tendencia ideológica para, entre comillas, demostrar su inocencia, lo cual está expresamente prohibido. En el ejercicio de su cargo, él no puede ejercer ese rol. Siendo así, asambleísta, Azuero, ¿cuándo se daría el juicio político? ¿Existirían los votos para la censura? ¿En qué tiempo o en qué plazos esto podría concretarse? A ver, en primer lugar hay un anuncio de juicio político. Al parecer, uno de los, o dos de los eventuales interpelantes ya habrían conseguido las firmas, que es el requisito previo. ¿Cómo no? Y luego, pues, esto deberá derivarse a la Comisión de Fiscalización con las pruebas de cargo, de descargo, y nosotros iniciaremos el procedimiento. Y si tenemos los videos, si tenemos en las comparecencias la demostración de que el señor Tuárez habría cometido anomalías en el ejercicio de su cargo, y previo a ello, sin lugar a dudas, el juicio político será una razón para posiblemente hacer que él cumpla con las obligaciones constitucionales que tiene. ¿No se está actuando con dedicatoria y no se haría también extensivo este posible juicio político a los titulares del Consejo Nacional Electoral, habida cuenta de que los consejeros están denunciando que ha habido irregularidades en lo que fueron las elecciones del 24 de marzo? Es bastante probable, pero no nos olvidemos lo que le acabé de decir. Si usted me presenta una declaración juramentada, no tengo por qué ingresar a analizar lo que contiene esa declaración juramentada. Eso es bajo la responsabilidad... ¿Y en cuanto a las irregularidades de las elecciones? ¿Esa no sería no causal? A ver, irregularidades no demoras, diría yo, no se ha comprobado irregularidades, eso tiene que quedar absolutamente claro. Claro, ahí hay una constante, parecería de que CNT, quien hizo el proceso de entrega de información a través de su trabajo, no habría cumplido de manera adecuada. Ese, a mi juicio, es uno de los problemas que tiene que, de alguna manera, aclararse. No se olvide usted que CNT tenía el contrato original y parece que se cayó la información, porque no preveyeron aspectos técnicos que debían dar a los ecuatorianos las certezas de cómo iba el proceso de ley. ¿Y quién es el responsable de eso? Bueno, pues en este caso, quien suscribió el contrato con CNE, parte del equipo técnico de CNE, y posiblemente los mismos vocales del Consejo Nacional de la Línea. Habrá que investigarlo. Asambleísta Azuero, muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Estaremos muy atentos del resultado de la agenda que cumplirán hoy en el puerto principal. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Les invitamos a los medios de comunicación a que, junto con nosotros, estén presentes en esta verificación de las denuncias que tenemos en la comisión. Amigos televidentes, ha sido la intervención del asambleísta Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Es momento de darle paso a José Luis Arevalo, que tiene más información para ustedes. Adelante, José Luis. Muchísimas gracias, Luisa. Y ahí estaba la entrevista del día importante a propósito. Y vamos a seguir informando nosotros, señoras y señores, en Guayaquil. Les contamos que una gasolinera ubicada en la vía perimetral fue asaltada tres veces, esto en menos de 24 horas. La policía analiza los videos de las cámaras de seguridad y las llamadas de los celulares para determinar si todos los robos fueron cometidos por los mismos sujetos. Aún no eran las dos de la madrugada cuando los asaltantes llegaron a la gasolinera ubicada en el kilómetro 27 de la vía perimetral. Enlistieron al despachador hasta quedarse con la venta de ese momento y todo lo que olía a dinero. Los simulan a ser clientes, pues a veces vienen y pagan. Al primer compañero le pagaron con un billete de 20 y le pidieron el vuelto. Y creo que en ese momento, para ver si tenía plata, ahí procedieron a asaltarlo. Durante el enfrentamiento, el antisocial logró escapar. No hacía el chofer, que luego fue a dar a la unidad de flagrancia con sus huesos. Cerraron a los dos, pero uno se les soltó y solo procedieron a coger uno. ¿Y el otro cuánto se llevó en el último asalto? Ese se llevó, creo que como 60 dólares, algo así. Pero este fue el último de los tres asaltos cometidos en esta estación, en 21 horas. El primero fue un compañero a las 5 y media de la madrugada, llevándosele como 65 dólares. Hubo otro robo, como golpe de 10 de la noche por ahí. Entonces al compañero también lo asaltaron, a él se le llevaron casi 200 dólares. Pero nada es suficiente para los antisociales. La otra gasolinera del mismo dueño, ubicada al frente, ha experimentado similares pánicos. Vinieron dos, una moto, así lo cogieron al compañero y lo asaltaron. Se llevaron como 90 dólares. Estamos implementando ahí que el patrullero se estacione ahí en la madrugada, para que de ahí salga a los diferentes auxilios. A pesar de que los despachadores han identificado a los mismos sujetos en los tres asaltos que se cometieron en la primera estación, la policía va a solicitar un informe, tanto de los videos de las cámaras de seguridad, como de los teléfonos de todos los involucrados. Personal investigativo de la PJ está realizando las investigaciones para verificar las cámaras del hogar y explotar el teléfono del sujeto. En estos meses han robado como cuatro veces aquí, en la allá han robado como tres. Por ello exhortan a las autoridades a doblar los esfuerzos, para que la delincuencia no los siga doblando. En cada oscurecer, informó Jorge Escobar. Insólito, mujer incentiva a un pequeño a robar en un local de repuestos de vehículos en el cantón Arenillas, provincia de El Oro. Mujer fue atropellada por un vehículo al norte de Guayaquil. La afectada trabaja en el consorcio Puerto Limpio y solicita que se investigue el caso. Siete de la mañana con diecisiete minutos, siete y diecisiete, amigos televidentes. Gracias por seguir en sintonía de la primera emisión de La Noticia. Oiga, quiero aprovechar un saludito para nuestro productor preferido, Walter García, nuestro querido Guawis, que está un poquito indispuesto de salud. Walter, de todo corazón, esperamos que te recuperes. Que te recuperes pronto para tenerte aquí de vuelta, ¿no es así? Sí, lo más pronto posible. Un abrazo, ropa y costillas para Guawis. Que te mejores, amigo. Oiga, y este, acá dice el chino que se ponga ya las inyecciones, que se ponga todo. Que se prepare, que se prepare, que tome su medicina para que esté de vuelta pronto, que aquí lo extrañamos mucho. Que te mejores y te recuperes pronto, amigo querido. Y ahora, ¿con qué nos vamos? Momento de salir de estudios. Ahí está, se escucha el megáfono. Oiga. ¿Qué significa, mi querida amiga? Eso quiere decir que nuestro compañero Jorge Salazar está listo y presto para informarnos desde exteriores. Mi querido Jorge, te veo más rozagante, más guapo y más brillante que nunca. Buenos días. Mi querida Luisa, José Luis y amigos. Hola. Muy buen día. Es la gracia de Dios y sus reflejos, mi querida Luisa. Eso mismo, yo lo decía. No había cómo perderse. Bien, les comento, me encuentro en uno de los paraderos de buses con mayor concentración de pasajeros de la vía perimetral. Está situado entre la ciudadela Los Ceibos y Vía a la Costa. Esta parada acoge a 16 cooperativas de buses urbanos y varias unidades de buses cuyo destino son Villamil Playas y la provincia de Santa Elena. ¿Cuál es el problema por acá? Pues que existe aglomeración de personas y las condiciones de este lugar no son las adecuadas para esta utilidad que se le da. Por ejemplo, podemos ver que el piso, la calzada, es muy, el piso es pedregoso. O sea, acá tierra, piedras por doquier y esto pone en peligro la integridad de las personas que acuden para embarcarse en las unidades. Y asimismo las largas filas que se producen y por allí el alboroto entre las personas que disputan por llegar primeros hasta las unidades. Caballero, muy buen día. ¿Qué tan complicado es esperar y embarcarse los buses en este lugar? Difícil. ¿Por qué razón? Porque demoran demasiado esos colectivos a veces. ¿Y aquí el lugar? El lugar es peormente peligroso a veces. Hay que considerar que están muy cerca de la vía por donde circulan los vehículos. Mi señora, muy buen día. ¿Los caballeros sí respetan la columna o se quieren meter? No, se meten, se meten nomás. A veces uno no sube. Buen día, amiga. ¿Qué requieren ustedes aquí para un mejor servicio? Ay, amigo. Buen día. Bien. Coméntenos, ¿qué tan complicado se les hace a ustedes embarcarse en las unidades en este lugar? No quiere hablar la damita, muy bien. ¿Tiene vergüenza? Caballero, muy buen día. ¿Qué pasa por acá a veces con los usuarios? Que no respetan a las damitas, me han contado. Sí, nos respetan. Está bien que aquí busquen otro para ver porque aquí está muy mal. Claro. Muchísimas gracias. Seguimos conversando. Vamos a conversar con las mujeres. Mi señora, muy buen día. Nos vemos aquí recibiendo polvo sobre piedra, tierra. O sea, ¿se puede mejorar este servicio para que ustedes embarquen a los buses de una manera más adecuada? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué tiene que soportar diariamente aquí? El polvo. ¿Qué más? El polvo y a veces que los carros no llegan rápido para llegar uno a su trabajo. Ajá. ¿Y los pasajeros, los hombres, si son caballerosos con las damas acá? No. Ahorita no. ¿Por qué? A veces las damas, mujeres embarazadas van, se van paradas y los hombres van sentados. Y no, no, creo que no es obvio eso. Ajá. Listo. Muchas gracias. Bien, es entonces el ambiente acá en este paradero de buses, vía perimetral, a pocas cuadras del desvío hacia la vía a la costa, donde próximamente se construirá un paradero satelital para que los usuarios puedan estar más cómodos. Están muy cerca de la vía. Piedras, tierra y de todo. Ese es el malestar acá. Querida Luisa, José Luis y amigos, un fuerte abrazo. Buen día. Muchísimas gracias, Jorge, por tu informe ahí en esta aglomeración de personas en paradero, donde obviamente está complicada la situación. Reciben, dice ahí, el polvo, que tienen que estar con una serie de vicisitudes precisamente para tomar su bus que les permita llevar a su lugar de destino. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo, mi querido Jorge, que tengas un excelente día y ahora nos vamos nosotros con más información. Claro que sí, les vamos a comentar que otro hecho de violencia se registró esta vez afuera de un establecimiento educativo en la ciudad de Guayaquil. Un estudiante fue golpeada por tres compañeras al salir de su colegio. Increíble. Las autoridades de educación activaron los protocolos de actuación en estos casos y se tomaron medidas disciplinares. Enhorabuena, veamos la nota. Según la denuncia, el hecho se registró al lado del establecimiento educativo ubicado en la vía Daule, justo en el momento en que el adolescente de 14 años de edad se dirigía al expreso para retornar a su casa y es alcanzada por tres compañeras de un curso superior. Detrás de ella se fija que vienen las tres chicas a reclamarle y ella camina hacia el expreso y no la dejan subir hacia el expreso. Y ella por cubrirse no podía porque estaba tirada en el piso. Tiene moletones en el ojo, tiene moletones en la frente, tiene moletones en la rodilla. Según la madre de la estudiante, ella ya había recibido amenazas. En la hora del recreo, a ella la buscaron para hacerle problema. Le dijeron que a la hora de la salida la iban a golpear, la iban a lastimar. El problema se da porque la chica estaba jugando pelota y el curso le ganó. También dice que mi hija le ha dado un pelotazo jugando y la ha quedado la chica y desde ahí comenzó el coraje. O no sabe si es porque un ex enamorado de esa chica viene y comparte el expreso con mi hija. Esos podrían ser los motivos por los que ella le dibujara un problema. Pide mayor control por parte de los directivos del colegio. El expreso está parado justo al lado del colegio. Ella tenía que caminar a la salida unos cuantos metros nada más hasta que la cobre del expreso. Entonces eso era delante de todos los alumnos. A la hora que los profesores salen, el señor del expreso estaba ahí. Nadie la pudo ayudar. No sé si el señor del expreso vio o no vio, pero fue en la puerta del expreso. O sea, no me parece que siendo cerca del expreso, el señor del expreso no había podido hacer nada. Que haya más control, porque los profesores solo se dedican a dar clases o a exigir. De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Educación, el Departamento de Consejería Estudiantil da el acompañamiento a la alumna afectada y trabaja con los padres de familia y estudiantes en círculos restaurativos. Con respecto a las alumnas involucradas, están dando las medidas disciplinarias del caso. Y reitera su compromiso de erradicar todo hecho de violencia en el sistema educativo. Informó Roselena Vascones. Creo que son medidas acertadas, ¿verdad? Como padres de familia, obviamente nos sumamos a la preocupación de los papás, de las mamás, porque definitivamente no es dable que se den situaciones de esta naturaleza en los exteriores de los planteles educativos. Así que enhorabuena que se activen estos protocolos de seguridad que son esenciales para garantizar la integridad de nuestros chicos, mi querido José Luis. Claro que sí, muy bien, y que se tomen las medidas disciplinarias, que se castiguen y se sancionen los que debe hacer para poder estar bien esta niña. Me imagino que debe estar esta adolescente, debe estar también terriblemente afectada. Claro. Para poder llegar a su colegio, a su lugar de estudio. Muchas imágenes, yo, llegaron a mi dispositivo celular. La niña estaba toda golpeada. Qué bárbaro. No es dable, por favor. Chicos, chicas, la violencia no nos conduce a nada bueno. El diálogo, la comunicación, el compañerismo, eso es lo que debe primar entre nosotros. Muy bien, vamos a seguir en la información, Luisa. Les contamos que Cámara captó a una mujer incentivar a un pequeño a robar esto en un local de repuestos de vehículos en el Cantón Arenillas, provincia del Oro. Me cuesta creerlo, pero vamos a ver la nota periodística. Todo ocurrió en Arenillas, provincia del Oro. Vemos como una mujer ingresa hasta un local comercial de venta de repuestos de vehículos. Se percata de que no hay nadie y en cuestión de segundos, su pequeño hijo, con la ayuda de su madre, ingresa hasta el local. Poco a poco se va sustrayendo algunos objetos de valor. La policía ya investiga este caso. Sin embargo, no deja de asombrar a las autoridades de seguridad la astucia como operan algunas personas en el sector. Es por ello que este video ahora está siendo analizado por las autoridades. Esperan dar con el paradero de la persona en cuestión. Dicen que en las próximas horas darían con el paradero. Una muy astuta forma de inducir a los más pequeños en actos ilícitos, informó Julio César Sao. Mujer fue atropellada por un vehículo al norte de Guayaquil. La afectada trabaja en el consorcio Puerto Limpio y solicita que se investigue el caso. Familiar de una mujer fallecida en el hospital Guayaquil pide ayuda para poder darle cristiana sepultura. Señala que por falta de recursos económicos no ha podido enterrarla. Bien, seguimos y muchísimas gracias amables excelentes por dispensarnos con su amable atención acá en la noticia primera emisión. Estamos en primera emisión ya, Miguel. Claro, por supuesto. Hace como media hora creo que estamos en primera emisión. Oiga, y llega el momento más esperado. ¡El baile sombo! No, no, el momento de informar. Ay, ya está bien. Usted todo lo quiere hacer baile, por el amor de Dios. Es que Guayaquil se lo merece. Es que no, ya, ya, usted está el colmo, ya está muy bailado. Ya con esto de que es Guayaquil, Guayaquil, ya va a entrar. Ya usted solo quiere bailar, mejor ya no hagamos noticieros, hagamos un programa de baile. También. Yo lo aplaudo y lo avivo. ¡Vamos, aplaudo! A ver, el baile, el bailejo, el bailejo. ¡Eso! Baila hasta en seco, acapella baila el hombre. A ver. A ver, a ver, eso, a ver. Ah, mira cómo se ve ahí, ¿ah? ¡Ostra! Oiga, qué bien. Pero velo, picarón. Hay que echarle un poco de aceite en las misagras, dice. ¡Ostra! ¡Bravo! Hasta el robot, sale yo. Chicos, ¿les gustó cómo baila el tío José Luis? No lo tomé a mal, pero yo creo que los niños ya se durmieron, porque no les gustaron estos pasos. Mi niño María Paula, preciosa, ¿le gustaba cómo baila el tío José Luis? ¡Ya, mamá! ¿Ves? Ya, mi amor, siga nomás, siga nomás, pobrecita. ¡Qué bárbaro! Está bien. Ya no hay chocolate. No quiero desalentarlo, pero como que esta vez el baile no le ayudó. Vamos entonces mejor con lo que sabemos hacer y muy bien, informar. Claro que sí, vamos a seguir en la información. Le comento que en menos de tres horas, mi querida Luis, amables televidentes, dos personas lamentablemente fueron asesinadas, esto al norte de la ciudad de Guayaquil. Pese a que los hechos no están relacionados, se cree que la causa principal sería nada más ni nada menos, mi querido José Luis y amables televidentes, que un ajuste de cuentas. Veamos. El primer hecho violento se reportó alrededor de las 19 horas 30 de este lunes en la Ciudadela Mucholote 1. En esos instantes, la víctima, Edgar S. de 29 años de edad, se bajaba desde el taxi en el cual trabajaba y pretendía ingresar hasta su domicilio. Ha estado discutiendo con el victimario, pues esta persona al percatarse le dispara por varias ocasiones. Hay aproximadamente unos 5 o 6 indicios balísticos que se levantaron del lugar. Yo tengo de aquí desde hace 6, ya 7 años trabajando aquí, yo siempre lo veía ahí. No lo puedo creer, si se veía tranquilo ese chico. Yo siempre lo veía, que el bebé limpiaba su taxi, limpiaba aquí afuera. El segundo crimen se reportó alrededor de las 23 horas con 30 minutos, esta vez en el bloque 10 de Bastión Popular. Dos amigos conversaban en los exteriores de este domicilio, cuando llegaron unos desconocidos y dispararon, sin piedad. Dos personas se encontraban a la fuera del domicilio, donde se percatan de unos ciudadanos que llegan al lugar y le disparan. Le disparan, opresionan la muerte a uno de ellos y la otra persona se encuentra herida. Ahí se levantaron indicios, hay dos indicios balísticos. Se bajó uno más, uno se bajó una nueve, cuando lo cogió a mi panita, yo cogí los gatillos, y le metió los balazos aquí en el pecho, y uno le metió aquí, le dio como ocho. Dicen que ando en un carro de temprano, ando vuelta por aquí buscándolos. La dinasea te confirma que ambos casos no guardan relación entre sí, pero asegura que los dos hechos son investigados bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas. El primer hecho, la presentidad, dos antecedentes, uno por robo y el otro por tenencia de sujetas a fiscalización, sustancias sujetas a fiscalización, y el otro que sí hizo también tiene antecedentes por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y por reña. Sinceramente no creo que sea por eso, pero mi hermano sí era una persona que no se dejaba de nadie. Informó José Morales. Pero no es el único hecho lamentable. Quiero contarles que una mujer fue atropellada por un vehículo en el sector de la Florida, al norte de Guayaquil. La afectada trabaja en el consorcio Puerto Limpio y solicita que se investigue el caso. El hecho fue captado por cámaras de seguridad del sector. Solo recuerda que realizaba su trabajo cuando divisó en cuestión de segundos, como un automotor rápidamente se acercaba hacia ella. La persona afectada trabaja como recolectora de basura de la empresa Puerto Limpio. De ahí que despertó en una casa de salud. Cuenta su experiencia. Yo estaba trabajando y lo que siento es que el carro se me viene encima. Yo caigo al lado del carro y no podía mover mis piernas. Entonces, por ahí, como a mí me conocen en ese sector, rapidito avisaron a unos familiares del marido de mi hija y fueron. De ahí me trasladaron la ambulancia del cuerpo de bombero, me trasladó hasta una clínica. Se hacen las investigaciones respectivas por parte de la autoridad de tránsito. Nosotros tenemos un video donde señala que yo estoy en mis... en mi sitio justo de trabajo. No he estado a un metro, como ellos dicen. Representantes del consorcio Puerto Limpio aseguraban que este tipo de situaciones se han registrado y que en muchos casos los conductores no respetan la labor de aquellas personas que se encargan de recolectar y recoger los desperdicios. Esa es una de las partes que yo te mencionaba. Ellos reciben charlas y reciben capacitaciones, más allá de los equipos de protección. Y de alguna manera, dentro de sus equipos de protección, la carretilla en el momento de barrer es una de sus herramientas de protección. Porque la carretilla va antes que la persona que está barriendo totalmente. Entonces, esto sí ya es una imprudencia de un conductor que de alguna manera se fue sobre nuestra colaboradora. Informó Julio César Sábor. Y presten mucha atención, evacúan a tres agencias en la CENEL en Guayaquil tras recibir llamadas que alertaban de la existencia de artefactos explosivos en esas dependencias. Después de las inspecciones del Grupo de Intervención y Rescate, se descartó la alarma. Las autoridades investigan quiénes fueron los autores de las llamadas. Recibieron llamadas a diferentes unidades de negocio en Guayaquil y oficinas de atención al público y activaron inmediatamente los protocolos de emergencia, evacuando a los usuarios y a todo el personal que se encontraba laborando. Y así ocurrió en las calles El Hoy Alfaro y El Oro en el sur de Guayaquil. Con las diferentes instituciones como es Cuerpo de Bomberos, como es la Agencia de Tránsito y se desplazó el Grupo de Intervención y Rescate, Guir, con su unidad de antiexplosivos. Yo venía ahorita justamente a apagar la planilla de la luz y no puedo porque está acordonado que no sabemos qué es lo que está sucediendo. Aquí cercaron toda la zona y personal del Grupo de Intervención y Rescate, inspeccionó cada rincón de esas instalaciones y después determinaron que era una falsa amenaza. El servicio de investigación está tomando contacto con las personas que habría recibido para dirigir al posible autor o autores de las llamadas. Y quienes necesitaban realizar trámites y otras actividades en instituciones públicas y bancarias de ese sector de la urbe porteña, tuvieron que esperar aproximadamente dos horas. Veniendo a apagar mi planilla me entero que hace más de dos horas aquí esperando a que pase todo esto, pero todo ha sido mentira, falsa alarma. La verdad es que crea muchos inconvenientes. Asimismo ocurrió en la planta Guayaquil, en las calles Eloy Alfaro y José Gómez Valverde, donde los empleados en la cenela esperaron del otro lado de la calle principal, por disposición de la Policía Nacional, mientras que aquí los especialistas en explosivos revisaron hasta debajo de los vehículos. Se pudo verificar tanto técnica como físicamente las instalaciones, descartando la presencia de algún artefacto explosivo. En la ciudadela La Garzota, en la oficina matriz de la empresa eléctrica estatal, de la misma manera descartaron el peligro o la existencia de un presunto artefacto explosivo de parte de la CENEL en redes sociales. Solo indicaron que miembros de la Policía Nacional se encontraban cumpliendo con los protocolos de seguridad, tendientes a verificar que no existe riesgo a la integridad de las personas y clientes, ante llamadas amenazas de bombas en las agencias de la unidad de negocio de Guayaquil. Aunque algunos creen que eso lo hicieron ciudadanos inconformes con el tema de la facturación en sus planillas, en los últimos meses, informó Charlie Pisa. Amigos, quiero contarles ahora que el familiar de una mujer fallecida en el hospital Guayaquil pide ayuda para poder darle cristiana sepultura. Señala que por falta de recursos económicos no ha podido todavía enterrarla. La pena y el dolor se extendieron en la vida de don Santiago, pues al perder a su hermana, los problemas se agudizan. No cuenta con los recursos necesarios para poder enterrarla, más aún, ni siquiera para velarla. Asegura que le ha tocado las puertas a distintas instituciones, que no encuentra salida ante esta situación. En el hospital yo le expliqué que vaya a la gobernación, al municipio, fui a la junta de beneficencias que está la goberna de mis padres propias, y me cobran 400 dólares, y... ¿cómo es? No tiene dónde enterrarla. No, pues... El cuerpo de su hermana se encuentra en el hospital Guayaquil. No lo puede retirar, la falta de dinero es el inconveniente. Yo no tengo recursos, ya tiene una semana. ¿Tiene una semana su hermana falleció? Una semana, no, no, no falleció la semana pasada. ¿Qué es lo que le solicitaría a las autoridades para poder entrar a su hermana? No tengo para la funeraria. Según lo que dicen los galeros de esta casa de salud, la persona lleva casi una semana en el lugar. Era una paciente de 72 años de edad, con mala adherencia al tratamiento, era diabética, tenía unas úlceras. La paciente no evolucionó favorablemente. Luego de 20 días de hospitalización, falleció. Si desea ayudar a esta persona, puede contactarse al siguiente número telefónico. Telefónico 099-0412-410 de Santiago Rodríguez, informó Julio César Saona. 7.52 de la mañana y de inmediato, mi querida Luisa, amables teledientes, vamos a su segmento preferido, infragante. Y todas las denuncias acá en detalle, en modo cibernético, videos y fotos a propósito. Claro que sí, ahí está el número celular que aparece en pantalla. Y por supuesto, compartimos con ustedes la primera denuncia a través de esta fotografía enviada por un televidente. Carros sin placas y con vidrios oscuros. Mira tú esto, ¿ah? Y es un carro nuevo. Claro que sí, si no que se lo ve sucio por el... Sí, está sucio, pero... Pero es nuevo. Pero se ve un carro nuevo y qué lástima que tanto él como muchos otros insistan en circular sin placas. Ahí está circulando sin placas, algo que ha sido repetitivo, que se ha hecho consuetudinario prácticamente acá, ¿no? Y como te dije, Luisa, amables televidentes, algunos yo he hablado porque no tienen placas y mira que le he dicho, oye, ¿por qué andas sin placas? A veces que no hay y están dando un permiso especial, tienen que ir y firmar. Algún papel provisional. Ajá, y tienen que ir a firmar, tienen que ir a... Porque supuestamente no está el material. Eso tendrá materia de análisis, no puedo asegurar esta situación. Pero es lo que te han comentado. Eso es lo que me han comentado. Tengo que contrastar la información para ver si esto es... Esto es en la vía perimetral, ¿verdad? En la vía perimetral, que por cierto es bastante traficada. ¿Qué otra imagen tenemos, señor productor? Por favor, gracias a los televidentes que nos envían a manera de enuncias sus videos y fotografías. ¿Qué está ocurriendo por acá? Esto es en la vía Salitre. ¿Qué es esto? Competencia de motocicleta. ¿Qué es lo que hay por aquí? Ahí está, entonces. ¿Tienen o no tienen placa esas motos? Me pregunto. Al menos el casco lo tienen, pero no tienen las respectivas placas. Circulan sin placa y aquí hay otra más en la vía perimetral. Otra más. Esto en la vía perimetral. Una de las vías, dudablemente, donde más se transita ahora. Ahora. Y donde se ve mayor cantidad de infracciones. Acá está la vía Daule. Esta es, en cambio, la vía Daule, mi querida Luisa. Esta es la vía donde podemos ver a una señora sin las precauciones. ¡Ese se va a la derecha! No tiene su casco de protección y la motocicleta no tiene placa. Doble falta. Y creo que tampoco el conductor de la moto no logro avisar aquí que tenga su casco. Dios no permita. Se suscita un accidente y luego nos estamos lamentando y los deudos quieren que les compren los muertos. Y espérese algo más. Me parece que lleva ahí alguna situación ahí que no permite que circule normalmente. No, le falta el equilibrio ahí exponiéndose. Mire, otra más. Acaban tres en moto. Sin casco. Sin casco, ¿verdad? ¿En qué sector es esto, señor productor? Sin protección. ¿Se puede apreciar? Parece que es en la Francisco de Orellana. También una arteria muy transitada, de mucho tráfico. Mira, de día y con sol, ¿verdad? Sin sus cascos, tres en moto. Son tres mujeres, aparentemente. Parece que solo la de adelante llevaba el casco. Oiga, y esta es una locomotora o un barco a vapor en la tierra. Ahí está, chimenea contigo. Mire usted, harto humo. Contaminando el ambiente, ¿verdad? Y los controles, como usted dice, mi querida Alvisa. No sé qué pasó. ¿Qué será lo que sucedió allí? ¿Y cómo es que le pasaron gato por liebre a quien hace el control? Exactamente. ¿Cómo es que ese vehículo que debería estar circulando en óptimas condiciones sale así? ¿Ah? Terrible. Siete con cincuenta y seis minutos. Esto ha sido infragante. Y ahora sí, vámonos con los cumpleañeros. Eso, claro que sí. Vamos entonces con los cumpleaños calientitos, los cumpleañeros calientitos. Ahí está. Siete y cincuenta y seis de la mañana. Vamos con los cumpleaños, los cumpleaños el día de hoy. A ver. Fiona Santana, diecisiete años en Milagro. ¡Mire qué linda! Hola, Fiona. ¡Qué bella! Milagro, tierra de mujeres bellas. Claro que sí. Ahí está. Sagay. Ahí está, Sagay. ¡Felicitaciones! Mada, Sagay Mada, nueve años. Un abrazo para el cumpleañero. Y aquí, aquí tenemos a José Mina, que está cumpliendo veintiocho años de vida. Mi querido José, un abrazo fuerte para ti. Felicidades en tu día. Muy bien, felicitaciones, Marilyn Farías. Trece años para Marilyn Farías. Felicitaciones en su día a la señorita Farías. ¡Eso! ¡Qué linda! ¡Leslie Paulet, cinco años! ¡Qué bella, Leslie! ¡Mire qué linda! Ahí está, Dylan. Bastante, cinco años. Felicitaciones entonces para Dilly. ¡Dylan! ¡Dilendamero, cuarenta años desde Manta, en Manaví! ¡Un abrazo, Glendita! ¡Jeremy Sánchez, once años desde Naranjal! ¡Arturo Forton, trece años! ¡Felicidades, Arturo! Muy bien, perfecto. Arturo, a ver, ¿a qué más? A ver, Guiller me dice, ¿no? ¡Iker, Iker! ¡Iker Berrus! ¡Iker Berrus! Ahí está. ¡Feliz cumpleaños para Iker! ¡Enorme para él! Muy bien. Oiga, y un saludito especialísimo para María José Vera en la capital. Así es, una bella puerto vejense María José Vera que habita en la capital de la República. María José Vera, un abrazo cálido para ti desde quienes hacemos la noticia. Primera, inicia. ¡Felicidades, entonces, allá en la capital de la República! ¡Felicidades, felicidades! Y bien, amigos, revisemos rápidamente las cinco noticias más importantes de esta jornada. La Contraloría General del Estado realizará un examen especial al sistema de elección aplicado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto tras las múltiples denuncias de supuestas irregularidades en la calificación de la candidatura del padre José Tuárez. Y una cámara captó a una mujer incentivar a un pequeño a robar en un local de repuestos de vehículos en el cantón Arenillas, en la provincia de Loro. Una madre de familia denunció ante la fiscalía que su hija de 16 años casi pierde la vida tras ingerir una pastilla que le fue proporcionada por unos amigos, entre comillas, al interior del colegio fiscal en el cual estudia. Y una mujer fue atropellada por un vehículo en el sector de la Florida, al norte de Guayaquil. La afectada trabaja en el consorcio Puerto Limpio y solicita que se investigue el caso. El hecho fue captado por cámaras de seguridad de la zona. El familiar de una mujer fallecida en el hospital Guayaquil pide ayuda para poder darle cristiana sepultura. Señala que por falta de recursos económicos, lamentablemente no ha podido enterrarla. Muy bien, con esto ponemos punto final a la presente emisión de La Noticia, mi querida Luisa. Claro que sí, amables televidentes, les agradecemos el habernos dispensado su gentil sintonía. Y los invitamos a que sigan nuestra señal, pues ya viene La Noticia en la Comunidad. Que tengan un día estupendo, especialmente para ti, mi querido José Luis. Gracias, igualmente para ti. Bendiciones, Luisa. Y seguimos entonces en La Noticia en la Comunidad con el Tío. Vamos.